Hoy presentamos, al represor violento del mes en Cuba, Rubén Remigio Ferro. Rubén Remigio Ferro es un represor violento, que aprobó en 2003, la aplicación a 75 disidentes de las condenas máximas de 20 años de cárcel. Ayúdanos a identificar a más represores como Rubén Remigio Ferro, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.